¡Hey! ¡Ya! 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 Mira, vamos a matar a este maricón, ya está, ¿verdad? Ahora veremos. Ahora veremos, ahora veremos ver a su, tú y tú. Por eso yo te gano y te dejo frío como un iglú. ¿Por qué tú no eres campeón de Red Bull? Porque no quieren un push que sea Puchigu, Puchigu. Sí, Puchigu, Puchigu, Puchigu. Yo voy a ganarle porque tengo la actitud. Puchigu, 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 Puchigu. ¿Cómo? Sin decir nada, he rapeado mejor que tú. Rapeado mejor que tú, pero enseguida esconde. Corte, corte, apréndete mi nombre. ¿Te acuerdas de 2014? Eres una rata virgen, no has follado desde entonces. Sí, pero vengo y siempre ya, chaval. Yo tengo el estilo que le respete. Me dice que no he follado, Tete. ¿No te acuerdas tú en la nacional de 2017? Mira, esto es un envidio. Dice que me va a matar, yo no le envidio. Dice que me va a matar, pero he visto un vídeo. Total, universo paralelo es el suicidio. Sí, tu vida es una mierda, puto cabrón. Solo caes en esta fara y la drogadicción. Dices que te voy a matar, bro. No te mato porque te estaría haciendo un favor. Mira, cállate, puto cabrones. Me estás haciendo un favor con las putas comparaciones. Rata, no vuelvas a mencionar adicciones. ¿Por qué vives de ellas con tus videoreacciones? Sí, pero vengo y ya te gano, nene. ¿Por qué me tocas? ¿Por qué retrocede? ¿Sabéis por qué me toca el nene? ¿Quién hacer con los puños lo que con palabras no puede? Lo que con palabras no puede. Se las damos en tres. ¿Por qué le gritáis todo a la rata? Decídmelo. Es porque os da problemas su puta falta de oxígeno. Porce que rodeen el perímetro. Mira tu corazón, que traigan un velocímetro. Tengo la actitud, aunque le ponga el pese. Le gano de tú a tú. Le pesa que le pese. En la Red Bull que le pese. ¿Estáis viendo el forte de Red Bull? El FMS. ¡Yeah! Me estás casando con tu lifting. Sí, sí. Venga, sigo, haznos un stripting. Tienes el cuerpo de un coche drifting. Vais a ver un squirtle haciéndose un squirting. ¡Sí! ¡Yeah! Mi pana, voy a hacerme un squirting, pero directo en tu cara. ¡Menuda historia! Me he follado al campeón más falso de toda la historia. ¡Dítelo! Tiene razón el rapero. Ando descalzo con zapatos que cuero. Yo soy el campeón más falso, desde luego. Pero tú eres el perdedor más verdadero. Subido, subido. ¿Quién es en este instante? Era un subido este participante. Tete, que yo soy el zasko máster. Paliza del siglo y de vuelta para Alicante. ¡Yeah! Paliza para Alicante. Creo que yo voy a reventarte. Paliza del siglo, tienes que abordarte. Porque te he follado durante media hora antes. ¿Qué vas a hacer? Porque sí que sueno guay. Quería un buen campeón de freestyle. Quería un buen campeón y ganó este tolay. Bueno, hecho que hay. ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé